Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ojalá que les estén gustando estos videos. Les platico un poquito de cómo me ha ido estos días. Me la he pasado bien feliz, bien contenta. Ustedes saben, los que visitan el rancho, que estas sí son vacaciones para nosotros porque no hay reloj, no hay horario, no hay compromiso. Estamos bien relajados, así me siento yo. No tengo compromiso de ir a trabajar, de dormir temprano, de despertarme a la misma hora. La rutina está en pausa y eso se siente tan bien. A veces quisiera como vivir aquí medio año y vivir otro medio año en Estados Unidos. Ese para mí sería el sueño ideal, pero por el momento pues no se puede. Ojalá que en algún futuro, porque a mí sí me gusta mucho el rancho. Tal vez no para vivir todo el año, pero pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor. Bueno, pero por el momento solo vengo de vacaciones. Me la paso tan a gusto aquí con mi familia. Ustedes saben que mi rancho es muy pequeño y pues estamos aquí rodeados de familia, de amigos. Yo me la paso muy contenta. No he hecho mucho porque ha estado haciendo tanto frío. En verdad que está haciendo mucho frío. He venido en diciembres anteriores, pero jamás había sentido este frío. Hasta para bañar se piensa, se piensa en verdad. Y luego más porque aquí pues el agua se calienta solar con el sol y casi todos los días ha estado nublado. Entonces es difícil que se caliente el agua. Así que nos tenemos que bañar como en los tiempos de antes, con el bote calentando agua en la estufa. Y pues también uno está acostumbrado a bañarse todos los días. Y pues yo la verdad en lo personal no me puedo dormir sin bañarme. Así que no importa. Aunque esté temblando del frío, pues me tengo que bañar porque solamente así duermo a gusto. No sé si alguien más de ustedes sea así igual que yo, pero pues yo soy así. Bueno, aparte de que está haciendo frío, también a veces está haciendo viento, lluvia. No he podido salir mucho aquí fuera de mi rancho, como en otros videos, pero sí les voy a grabar. Pero ahorita no he salido como a grabar aquí alrededor. Ustedes saben que cuando vengo, pues yo les comparto aquí lo que yo hago, dónde voy, poquito. No les grabo todo, pero sí me gusta, aunque sea grabar poquito para ustedes. En especial, como yo lo digo, en especial para mis paisanos que tienen muchos años sin poder venir. Estos videos van dedicados a ustedes con muchísimo cariño. Y espero que algún día muy pronto puedan regresar a casa. Ojalá que sí, amigos. Lo deseo de corazón. Ustedes saben que mi esposo hace como, creo que son tres años o van a ser tres años. Yo pude ayudarle a arreglar su estatus y él pudo regresar a su rancho a ver a sus papás después de 15 años. Si no han visto esos videos, aquí los tengo. Váyanse un poquito para atrás y van a ver los videos. Bueno, yo sé la emoción de que se siente ayudar a un ser querido, a tu pareja, a poder arreglar ese estatus. Y también viví con él la felicidad y el gusto de poder regresar a casa y de ver a su familia, verlo otra vez en su casa. Dejen un comentario de qué rancho les gustaría que fuera a visitar. Pues no voy a leer sus comentarios hasta que regrese a casa, que es cuando vaya a subir estos videos. Pero, pues a lo mejor para la siguiente vez, ya sea que consiga Raite o me lleve mi papá para grabar el rancho con los más comentarios que dejen aquí. Me gustaría saber qué rancho quieren que vaya a grabar. Y los ranchos con más comentarios, voy a ver cómo le hago para la siguiente vez que venga ir a grabar. Les quiero dar las gracias por estar viendo estos videos, por estar comentando, por dejar su like. No olviden también de compartir. Gracias a las personas que lo hacen. De verdad que lo agradezco de todo corazón. Y gracias a las personas que han estado aquí desde un principio y siguen en mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan estos videos porque yo lo puedo ver en mis vistas. Estos videos del rancho tienen bastante vistas y lo agradezco. Agradezco ese apoyo porque, pues yo sé, yo si no pudiera venir o hasta a veces quisiera ver cosas del rancho, aunque puedo venir, pero nos emociona. Yo sé que la emoción queda y por eso es que yo grabo estos videos. Gracias. 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 La troca clásica. También es de mi tío. No sé por qué están tronando cohetes ahorita, pero lo que escuchan es cohetes. Luego acá. está lo de mis tíos, está lo de mis tíos, bueno, es que les digo, aquí somos pura familia, pero lo de aquí es de mi hermano, de mi papá, ya se están alistando para irse al trabajo. Ahorita es como, ah, déjenme fijo qué hora es, son las 8.52, así es como se ve ahorita acá el rancho. A ver. A ver si me toca grabar cuando mi primo está haciendo las pacas para grabarles eso, pero aquí ya tiene listo para hacer pacas, allá ya tiene, miren. Allá donde andaba grabando con mi primo Braulio, eso, aunque no esté aquí cerquita de la casa, eso también les pertenece a ellos. A mi tío y a Braulio, Mavis. Bien amigos, aquí traen como un becerrito, cuando compras becerros o vendes, te los traen hasta el rancho o los recogen. Miren, el muchacho que va manejando, señor, saludo, no más que ustedes no lo pueden ver. No sé si ese lo vendieron o lo compraron, ese de cerrito. Miren, ahorita vamos hacia la milpa, donde tiene mi primo sembrado maguey. Andan trabajando ahí y pues les quiero compartir un poquito del trabajo de acá del rancho. A esto es a lo que se dedica mi familia, a sembrar, pues a todo lo de la agricultura. Y aquí ya me están dando nervios porque está esto acá y luego el tractor. Vamos a ver. Ay, voy a apagar la cámara. Ayer mi sobrinita Camila me platicó que solo hay 24 niños en la escuela. Porque yo le pregunté que si, ¿cuántos niños había? Y dijo que 24. Hay solo un niño de primero. Creo que dijo que son como 3 o 5 de segundo grado. Y también hay bien poquitos de tercero. O sea, de cada año escolar hay bien poquitos. Y todos es con una misma maestra en un mismo salón. Eso me dio mucha ternura como... No sé, creo que... Pues acá es muy diferente, ¿verdad? Pero si van muy poquitos niños a la escuela. Y pues es que es todos los niños que hay. Miren, y acá están limpiando. Y creo, si no estoy mal, dijo que solo había como 7 niños de kinder. A los niños de kinder sí los tienen separados con los de la primaria. Pero es un solo salón. Una misma maestra para la primaria, de primero a sexto. Ya después, si quieren seguir la secundaria, que no todos van. Porque son tradiciones acá. Es la costumbre que prefieren mandar a sus hijos a trabajar. O a las mujercitas hacer el quehacer. Y por eso también... No es que yo esté juzgando, ¿ok? Pero les platico para las personas que no son de rancho. Es muy común que las jóvenes se casen a muy temprana edad. Porque, no sé, yo así lo veo que es como que terminan la primaria. Y si no siguen estudiando, pues ya lo que sigue es agarrar novio y casarte. Que no todas, ¿ok? No estoy hablando en general. Pero... Les platico cómo es la costumbre de acá, del rancho. Creo que este es lo de mi primo. Ay, pero aquí no sé dónde me voy a orillar. Ay, me está marcando en mi carro. Pero... No sé si es esto. Pues él me dijo que iba a andar por acá. Pero no está aquí. Ay, no sé si me debía de parar aquí. Ya me dieron nervios. Sí, pero creo que es aquí. Porque recuerdan que les grabé. Ahorita le voy a marcar a mi primo a ver dónde anda. Miren. Aquí es de mi primo Güero. La última vez que estuve aquí, que hace... Fue en julio 2022. Este Magui estaba bien pequeño y vean ahora qué grande. Pensé que iban a andar trabajando aquí, pero no. Yo creo que yo entendí mal. Miren, acá está lo que conocemos como la loma. No sé cómo le llama también mi papá aquel pedazo. No sé si ese es mi primo Mariano. Ay, no sé. Es que... Luego ni conozco la nueva raza. Así es. Mi primo Mariano me quiere dar rayita en la moto. Pero yo la mera verdad no me animo. Yo prefiero caminar. Al cabo aquí están abajito. Por eso no los veía. Porque están para allá. Miren, todo aquí también es de mi primo. Y aquí es donde andaban trabajando. ¿Ya terminaron o qué? ¿Ya terminaron? No. ¿Están en descanso? No. ¿De qué rancho vienen? Magallanes. Ah, de Magallanes. Ah, de Magallanes. No conozco ahí, pero sí tengo ganas. ¿Tienen festival del mango, no? Sí. ¿En qué mes? Sí. Sí, en julio. ¿Oh, como en julio? Ah, a ver si me toca. Es el 30 de abril. Es el 30 de abril. Ah, también. ¿Y grande o qué? Sí. El día del minuto. Es el 30 de abril. Oh, ¿qué día es? El 30 de abril. Oh, el 30 de abril. Ah, bueno, pues a ver. Y darme una vueltita. ¿Qué es lo que andan haciendo ahorita? El cuarto, el cuarto. Ah, ¿y aquí ya lo hicieron? Sí, en el cuarto. Ok. No, ya está. Ah, muy bien. Miren, lo que andan haciendo ellos es quitando toda esta hierba. Andan limpiando. Aquí todavía les falta todo esto. Todo esto. Pero ya terminaron todo acá. Ya terminaron todo acá. Y cuando clavan estos como postes, es para marcar hasta dónde llega tu pedazo. Como para, ah, en vez de hacer como una barda o una división, esto divide lo que es tuyo y lo que es del vecino. Aquí es donde ya han terminado, donde han trabajado. Y aquí todavía les falta. Están limpiando todo esto. Toda la hierba extra. Nada más que no sé si me vayan a escuchar bien, porque está haciendo mucho viento. Y así es como limpian la hierba. ¿No tiene algún saludo que mandar, oiga? Hola, un saludo, muchachos. ¿No tienen un saludo? Para... Miren, también andan unas muchachas muy guapas. California. En todo, en todo Estados Unidos. Ah. ¿Cómo está bien? ¿Está bien? ¿No tiene un saludo en especial para mandar? No. ¿No? ¿A todos en general? No, pues a los muchachos. Ah, de verdad, un saludo para mis hijos. Ah. Ah. ¿Dónde radican? En Fresno. Ah, en Fresno. Ah, en Fresno. En Texas. En Texas, en Texas. Ah, saludos para sus hijos en Fresno y Texas. Sí. Miren, aquí anda su papá trabajando acá en San Fernando de Paul. Sí. Díganle, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Sergio? ¿Qué? ¿Usted cómo se llama? Sergio. Sergio de Magallanes. 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 todo lo del campo lo que haya trabajo muy bien trabajo honrado no robando por eso ha llegado mire su larga vida porque siempre ha trabajado honrado verdad y lo que se ve ahí es el rancho las ánimas luego más arribita hacia como por ahí está el cobre ahorita son las 11 de la mañana y miren van a empezar a trabajar me imagino que de allá para acá ahorita voy a ir a comprar unas cocas y algo para traerles yo sé que es temprano las 11 de la mañana para una coca pero ustedes saben que acá en México la coca es bien popular y pues creo que no hay horario para tomarse una coquita voy a ir por no sé qué compré ahorita les enseño y voy a pedir fiado porque no traje dinero pero si les quiero dejar algo para tomar voy a comprar tres cuatro cinco seis siete y luego me da unos rufles ok de los verdes y luego unos doritos de los rojos de los rojos y unas ahoritas de las amarillas y y dos negritos bueno que sean tres y esa bolsa de pan cuál esa esta si esa no la que tiene colgando esa ok a ver cuánto va a ser déjame decirle para una ah bueno ok ok son uno dos tres treinta y dos cuarenta y cuarenta y ocho y el pato si este si veinticuatro son doce diecinueve veintisiete cuatro seis diez diecisiete diecinueve diecinueve ciento noventa y siete ok si de nada ahí luego nos vemos adiós si gracias adiós mariano un saludo Gracias por ver el video. 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 Ahorita es las 6 de la tarde y voy a comer una torta de cecina y un elote. Este es de mi hermana que nos trajo nuestra amiga linda de Pénjamo. No sé si a ustedes, pero a mí me encanta comer tortas cuando vengo y también elotes. Estos dos son dos de mis cosas favoritas. Está tan rico. Tiene mayonesa, queso y salsa. Mi amiga linda se acaba de ir. Estoy aquí viendo la televisión. Pues comiéndome mielotito, bien relax, sin compromiso, sin acordarme que mañana trabajo, que me tengo que levantar a las 4. Estoy bien, me gustan aquí en casa de mis papás. Vengo a casa de mi primo Güero. Aquí estoy con Mariano. Este tractor es de mi primo Güero. ¿Y ahorita qué van a hacer, Mariano? Vamos a ir a sembrar. Ah, esta es la sembradora. Sí. Miren. ¿También es de tu pa? Sí. Miren esto. Ahí anda echando abono y la semilla. Ah, a ver, vean, vamos por acá. Ahí anda el garanta, ¿eh? Ah, ¿otra vez? Y acá anda el carnicero. El carnicero le hace de todo. El Chalino Sánchez. Ay, el Chalino Sánchez. Van 30 aquí. Miren, y allá los muchachos también. Van a venir. Aquí está el taco también. Mi primo acá está. ¿Este semilla o qué es, Güero? Abono. Abono. Fertilizante, por lo que les dicen que no saben. Bueno, es lo mismo. Abono, yo a los que te debo. No, eso no me debo. Miren, y ya están tragando acá los animales. Todo aquí tiene puercos. Miren, déjame paso. Ay, ¿cómo la abren? Miren, ¿tienen de todos tamaños? Creo que por el frío la taparon o la verdad no sé por qué. Pero no tenía estos costales. Miren, aquí están estos chiquitos. Miren, aquí tienen más. Casi, bueno, ¿no? Están más grandecitos que los de allá o casi igual? Sí. Estos los metemos más primero. Ah. Los separan por tamaño, ¿verdad? Sí. Luego aquí ahorita no tiene nada, pero a veces también aquí tiene lleno. Acá. Ay, acá están unos bebés. Están chiquitos. Bien. ¿Están con la mamá o qué es eso? ¿La puerta? No, 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 no. No, 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 no. Oh, ok. Y ahora acá están tres. Dándole. Ay, aquí están tres bebés. Oh, tienen frío. Están con los bebés aquí. Qué chistos. Todas estas gallinas bien bonitas. Vean. Qué bonitos gallos. Ay, a ver. Ay, le tengo miedo a las gallinas que me piquen. Uy, miren, aquí tienen unos bebés. Ay, ay, ay. No, no, sí, no. Qué bonitos. ¿Cuántos son? Un... 3, 4, 4. Wow. Y aquí están las mamás. Mamá. Ay, se caen muy atentos. ¿A qué hora le echan de tragar? Como a las 7 y media. Uy, no, yo todavía ni me le quería levantar. ¿Y qué les echan? La liga y pastura. Ah. Miren los que atentos. Así se ve el rancho a las 8 y media de la mañana. Mis primos empiezan temprano como a las 7 y media y también mi tío. Esta vez no lo grabé tampoco porque ya habían terminado. A mi primo Braulio, él también tiene animales. No, no lo grabé por lo mismo porque me desperté tarde. Ahí donde están todos esos árboles pasa un arroyo. Este lado donde se ven más árboles acá, pasa otro arroyo. Nada más que ahorita creo que no lleva agua. Acá, al principio del rancho, es donde vive mi familia, parte de mi familia. Ahorita vamos caminando hacia allá. Quiero enseñarles cómo se ve el arroyo el día de hoy. Estoy segura que no lleva agua. Pero de todos modos, quiero mostrarles y también porque para acá, si no estoy mal, está un pozo donde antes que hubiera agua en el rancho, venían a lavar acá o venían por agua hasta acá. Por ejemplo, mi mamá venía por agua o a lavar, algo así. Y pues las demás personas también. Y luego caminaban todo esto con los botes de agua hasta llegar a casa. Llegamos aquí al arroyo y como les decía que no lleva agua, pues lleva muy poca. Pero a veces, oh, no, espérenme, sí, sí lleva. Vean, nada más que es agua sucia, no es agua limpia. No sé si se pueda distinguir ver que sí lleva agua. Yo pensé que no. Esto yo no lo había visto. Es como una compuerta. Creo que no lo había visto. Y no huele tan agradable, huele un poquito mal. Me da poquita pena grabar esto, pero pues aquí está. Miren, vienen como a tirar basura. Y se ve mal. Miren, cuando está acá, que hay mucha agua, pasa como por esos tubos caminando. Por ahí. Miren, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Me hice un yogurt un yogurt preparado con papaya, fresa, banana, el yogur es de nuez, le puse cereal. Enseñen lo que estás comiendo. Miren, y se rimó el bote de la basura y lo esconde. Pues está la basura, mom. Vénganse a comer garbanzos. Miren. Está muy nubladito, muchas ganas de estar comiendo. Miren, amigos, lo que nos acaba de llegar. Ahorita es las 3 de la tarde. Miren, un taquito de arroz y mole, más mole. Vean, amigos. Aquí la vecina nos mandó esto. A ver, no lo di bien. Ay, también huele bien rico. A mi mamá, como yo les he comentado, siempre le mandan un taco, ¿verdad, mamá? Sí, bien sabroso este mole. Bien calientito. Miren. Miren. Lo que es tener buenos vecinos, miren. Ajá. Y miren también la sopa, qué rica se ve. Miren, aquí ando grabando. Ahorita aventé el drone. Aquí está el tope. Y aquí tienen carretera nueva. Ahorita las voy a grabar. Ahí está lo que era la tequilera de Pénjamo. Miren, esta es la nueva carretera que te lleva hacia el tope. Y esto es lo que quedó de la tequilera porque se movió de lugar. ¡Gracias! 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 Acá estoy con mi prima. ¿Qué estás haciendo, Chely? Bien. Estoy bien. Yo me loco. ¿Una canelita? Sí. Miren. Huele bien bonito. Sí. Oye, Chely, ¿y todo el día se escuchan aquí las vacas? ¿Eh? ¿Todo el día se escuchan las vacas? Sí. ¡Oyelas! Hola, amigos. Ahorita es las 8 de la noche. Estoy en casa de mi tía. Y ahorita les mostré que vamos a tomar canela. Hoy ha estado bien frío como les he grabado. No salió el sol, está nublado. También llovió. Pero me la he pasado bien tranquila, bien a gusto aquí en casa de mis papás. Miren, así es el centro de mi rancho. Miren, aquí están los muchachos del rancho jugando a baraja. ¿Y quién va ganando? ¿Cómo? Pues aquí hacen una treintaína. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, chaval! ¡Cállate, chaval! ¡Salud! ¡Salud a ti, ¿vás? ¡Míralo! ¡Hola! ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirá! ¡Cállate! ¡Mirá! 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 ¡Que les manden para las Caguamas! ¡Cállate! ¡Mirá! ¡Mirá! Miren, ¿y acá venden tacos? Ya me voy para que sigan. ¿Y si ya lo tengo? ¿No te gusta nadie? A ver. Sí, ya lo tengo, pero están a los planchos y ya están a los planchos. Ah, sí. Sí, miren, aquí estamos en la casa de mi amiga linda y nos está enseñando. Miren qué bonito almohadón. Y luego estos caminitos. Vean qué bonito. Ay, mira este. Ah, sí, está bien bonito, linda. Bien bonito. Aquí está el diseño de cómo va a quedar este caminito que está trabajando. Muy bonito. ¡Gracias!